Carne frita con guineos verdes, estilo de libertad. De Lilian. Y de Lilian, es Lilian. De Mary. Mary, Lilian. No N, es M. M de Mary. Van a decir, ¿qué le pasa este que ahí está con él? Que no te vayas de boca y caigas ahí adentro. Ahora lo pronunciaste tú.